Vecinos, vecinas, hoy os traigo una buena noticia. La ambulancia de transporte, la no asistencial, aquella ambulancia que se encargaba de realizar los traslados no urgentes o los traslados de aquellas personas que no contaban con medios de transporte, ha vuelto al municipio y ahora tenemos aquí de nuevo en Alhama, que es su base, un hecho a celebrar porque sin duda ayudará a reducir los tiempos de espera de esta ambulancia que en estos últimos meses superaba las 3-4 horas y generaba mucha demora a las personas que la solicitaban y también hecho que sin duda ayudará a los profesionales sanitarios a poder dar más cobertura y con una mayor celebridad a los vecinos y vecinas de nuestro municipio cuando demanden esta ambulancia.